Mauricio Pochettino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Aina? Un placer hablar contigo. Oye, la primera pregunta que te quiero hacer te parecerá muy absurda, pero ¿qué es? ¿Pochettino o Poquetino? Bueno, ahí como soy argentino, de nacimiento, pero de origen italiano, Pochettino, porque en Argentina la CH la pronunciamos, pero también en Italia, es un apellido conocido, del norte, popular, que es Pochettino, pero bueno, yo le digo Pochettino. Pues entonces, perfecto, porque aquí en España decimos Pochettino, así que te veo, estás en el despacho, no te veo en tu casa, te hacía descansando ahora que hay parón de selecciones. No, la verdad que sí, estamos aquí en la Ciudad Deportiva. Después de dos meses y medio, más que vacaciones, es mucho trabajo adaptarnos a este nuevo club, nueva organización. Es verdad que no tenemos muchos jugadores por el parón internacional, pero los jugadores que tenemos necesitan trabajo y nosotros también necesitamos adaptarnos a muchas cosas que, sin el estrés de la competición, hacen que podamos estar mucho más relajados. O sea, que no les has dado vacaciones a tus jugadores que no han ido con las selecciones. Están entrenando, ¿eh? Están entrenando, tengo entrenando, bueno, la mayoría son internacionales, los sudamericanos, sobre todo brasileros y argentinos, lo tenemos aquí. ¿Eres un entrenador muy duro con tus jugadores? Bueno, soy exigente, ¿no? Yo creo que la responsabilidad es lo más importante. He hablado con alguno de los jugadores que has entrenado y me han dicho tres cosas tuyas. Una, que los entrenos son bastante físicos contigo, que físicamente te gusta tenerlos muy en forma. Ahora me dirás si es cierto, ¿no? Dos, me han dicho que eres bromista, que te gusta hacer bromas en la relación con ellos. Y tres, que motivas mucho o ellos se sienten muy motivados con algunas de tus charlas que son más bien emocionales. Has escogido algunos jugadores que me tienen cariño, ¿no? Todavía hay algunos otros y preguntas que te van a decir a lo mejor cosas contrarias. Pero sí que es verdad que me parece que el entrenamiento, ¿no? Es como entrenas después juegas, es lo más importante. Las demandas del juego hoy, del fútbol, hacen que todos los equipos tengan una gran dinámica y está envuelta sin una buena condición física. Es muy difícil sostener 90 minutos de un juego muy agresivo, de un juego muy dinámico, de muchas transiciones. Y por eso entrenamos, tratamos de entrenar siempre un puntito más. Tengo buen sentido del humor, me gusta hablar con ellos y llevarme bien y pasarlo bien y disfrutar con la exigencia y la responsabilidad que tenemos. Y la tercera era que, bueno, las reuniones, sí, son técnicas, son tácticas, pero también, yo creo que también nos movilizamos a través de las emociones. Y el fútbol es un contexto de emociones, como siempre digo, que a lo mejor aburro ya de que la gente me escuche. Pero es la realidad, no es ningún tópico y lo que nos motiva a nosotros son cuando escuchas o te dicen o lees cosas que realmente se identifican contigo, que te hacen ir a un recuerdo pasado, a una emoción, a un sentimiento, algo que realmente te toca la fibra, ¿no? Y yo creo que eso también el futbolista eso lo valora, ¿no? Desde Post United nos pusimos en contacto contigo antes de que aceptaras este reto de entrenar al Paris Saint-Germain. ¿Cómo uno acepta, en plenas prácticamente fiestas de Navidad, un reto tan importante y tan incluso peligroso como llevar a tus espaldas un equipo como el Paris Saint-Germain? Bueno, también tengo un punto, ¿no? De esa locura o de esa inconsciencia. Me encantan los desafíos difíciles. He tenido muchas posibilidades en casi un año, ¿no? De no haber entrenado. Es verdad que también hubo este parón del COVID. Creo que hace menos de un año, al final. Son algunos meses, ¿no? Pero es verdad que me gustan los desafíos difíciles. Parece como que también los buscamos, ¿no? Y bueno, Paris era un desafío, la verdad, que enorme. Un grandísimo club. Un club al que yo conocía de hace ya más de 20 años cuando fui jugador de fútbol aquí. Y bueno, eso siempre te deja, ¿no? En los equipos que has jugado al fútbol siempre como quedan, ¿no? Cositas ahí que siempre la ilusión de volver, de reencontrarte también con mucha gente que está del pasado. Bueno, una buena experiencia, pero yo me pongo en tu piel que dices, voy a coger un grupo. Si hacías caso, que a lo mejor luego no es lo que te encontraste, pero si hacías caso a los medios de comunicación, parecía que era un grupo que estaba un poco, que había como cierto malestar en el vestuario. ¿Cómo consigues en tres días, porque esto sí que lo hemos visto nosotros, cambiar la cara de los jugadores? Porque de repente vimos a un Kylian Mbappé contento, riendo, a un Neymar, como más, no sé si la palabra es relajado, pero los veías como más tranquilos. Y hacía prácticamente nada que habías llegado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el secreto? Bueno, encontramos con un grupo... Está claro que cuando hay un cambio de entrenador, como nos pasó a nosotros en Tottenham, es porque hay algo que, en este caso, las personas que toman las decisiones ven algo que no va bien, ¿no? Pero toda esa situación hace que también cuando llega gente nueva, es como que otra vez se genere ese fuego, esa chispa que encienda otra vez ese fuego que al final todo futbolista, todo grupo de trabajo tiene, ¿no? Que a veces la monotonía, la rutina o el tiempo, a veces cuando compartes demasiado tiempo con gente también se tiende a bajar un poco los estándares. Al final, bueno, siempre una nueva relación enciende una nueva llama y entonces eso hace que la energía y las baterías se empiecen a recargar de nuevo, ¿no? ¿Tú y tu equipo técnico os habéis planteado algún objetivo? Iba a decir, en esta temporada, no, en esta media temporada, porque has empezado a mitad de la temporada. ¿Tenéis algo que decís? ¿Queremos llegar como mínimo hasta aquí o no os ponéis este tipo de presión? No, realmente cuando asumes el cargo de entrenar el PSG, sabes que tienes que ganar cada partido. Llevamos en dos meses y medio 19 partidos a razón de cada tres días compitiendo y creo que eso es una carga alta de responsabilidad y esa es la responsabilidad que nosotros asumimos. Prácticamente el otro día decía en una entrevista que me cuesta muchísimo dormir, conciliar el sueño y no paras, entras en una cadena más todo lo que nos pasó. Decías que te cuesta conciliar el sueño, no sé si después del sorteo del otro día en la Champions todavía te cuesta conciliarlo más porque realmente si hay un partidazo, claro, como espectadores estamos encantados, pero como entrenador, Bayern Paris Saint-Germain. Yo soy un admirador de lo que es Bayern Múnich como club, como institución y como han sabido gestionar y manejar en una liga que dominan completamente como han también ganado en Europa. Claro, nosotros como españoles ya nos eliminaste a uno de nuestros equipos, el Barça se quedó por el camino y ahora de momento no puedes eliminar al Madrid, que sería el segundo equipo que hay vivo en esta competición. Ah, te podría tocar en la final. ¿Firmas un Paris Saint-Germain-Real Madrid en la final? Por supuesto, ¿qué hay que hacer para...? Ya firmamos ya directamente. Sabes que no hace mucho que aquí sonó tu nombre para ambos equipos, es decir, para el Barça, Erika Vidal, no sé si te hicieron llegar las declaraciones que dijo que después de Valverde te hubiese fichado a ti y también sonaron campanas para irte al Real Madrid. Bueno, la verdad que en un momento estaba en todas las quinielas. ¿En todas las quinielas? Sí, en mi nombre salía en cualquier club que barajaba la posibilidad de un cambio, ahí estaba mi nombre. Pero sí que me daba un poco de corte, de paralo, de vergüenza, de vergüenza ajena, porque parecía como que mi nombre estaba asociado a cualquier club, daba lo mismo el nivel del club. Era lo mismo en Arabia o en Estados Unidos como en España, Alemania o Inglaterra. Así que la verdad que no lo viví de muy buena manera y ahora estoy un poco más tranquilo ya con... Hombre, pero es un halago, ¿no? Que suenes para muchos clubes. Buena señal. Dejando de lado la LICAN, porque sé que ahora sí no me la elegiría sin duda, de las ligas en las que has jugado, ya sea como jugador o como entrenador, ¿cuál es la que más te apasiona? Que ya sabemos que el fútbol es pasión. Siempre me habría gustado jugar en la Liga Inglesa, siempre, pero la verdad que viví la mejor Liga Española, me parece. Yo creo que en España fue en la época que yo había sido futbolista y quizás unos años más después, yo creo que fue la Liga Española la mejor del mundo. Y como entrenador, entrené en España y entrené en Inglaterra y realmente me parece Inglaterra que está un paso por delante de todo el resto a nivel organizativo, a nivel de cómo han sabido, cómo entienden en el negocio del fútbol, cómo lo han vendido al mundo y cómo el mundo tiene el interés puesto en la Premier más que cualquier otra Liga. Déjame que repasemos algunas anécdotas, porque la gente te posiciona como entrenador del español, del Southampton, del Tottenham, ahora del Paris Saint-Germain, pero tus inicios, atención, cuando te estabas formando como entrenador en Barcelona, empiezan con el fútbol femenino, con el equipo femenino del español. Y ahora que estaba viendo yo que están jugando la Champions femenina, me apetecía. ¿Qué me dices del fútbol femenino y de esa experiencia que tuviste? Que realmente me sorprendió, me encantó, doy gracias a todas esas chicas de ese momento, a la gente que me permitió hacer mis prácticas ahí, porque descubrí un mundo desconocido para mí. Realmente, como siempre dije, uno nunca piensa, quiero ser futbolista porque quiero ganar dinero, quiero jugar al fútbol porque me despiertan sensaciones en mi cuerpo, en mi cabeza, que son imposibles y que otra cosa me lo haga sentir. Entonces yo creo que esas cosas fue como un poco volver a mis orígenes y creo que eso fue algo que me sirvió muchísimo. Ahora que hablas de esta burbuja, ¿alguna vez en tu carrera como futbolista se te fue la olla? Esto que dicen que es complicado mantener los pies en el suelo, que el entorno es muy importante. Yo entiendo también que estos grandes, estas grandes figuras, grandes ídolos, a mí me tocó estar cerca de Diego Armando Maradona, compartir habitación con él en el 1993, en el 1993 cuando vino a Neubel y yo siempre decía, digo, hay un precio muy alto que tienes que pagar para ser, ¿no? Para ser Diego, porque es bonito, hay muchas cosas que sí que tienes un privilegio enorme, pero hay otras que siendo Maradona es muy difícil, ¿no? Las cosas simples de la vida que tanto nos llenan para una figura como Maradona, una figura como cristiano y demás, son muy difíciles de percibirlas, porque en esa burbuja que viven es imposible que te lleguen, ¿no? Porque haces de barrera, ¿no? También formé una familia de muy joven, tuve mi hijo, bueno, un poco cosas que te mantienen, ¿no? Con los pies en la tierra y te acercan mucho más a la realidad común, ¿no? Del mundo, de la vida, de la sociedad. Lo has dicho muy rápido, pero claro, en el 93, Newell's ficha Maradona y no solo compartes vestuario, sino que te toca compartir habitación con él y yo recuerdo unas declaraciones que además ayer me recordó un documental precioso que te hicieron en Francia en el que Maradona dice, pero si Mauricio tiene mucho carácter, o sea, me hace levantarme a mí a apagar el televisor. No, eso creo que lo dijo mi padre o mi madre, no sé. No, pero esta es una anécdota bonita porque estábamos concentrados en un hotel en Buenos Aires y yo tenía un problema en la pierna, no sé, en un cuádriceps y entonces estaba con una máquina de estas que te ponen ahí haciendo algo y no podía pararme. Entonces estábamos mirando la televisión cuando en su momento no había mando a distancia. Tenías que levantarte y apretar los botones para cambiar y había cinco o seis canales, no había como ahora, ¿no? 500. Y estábamos mirando algo en el cual ninguno estábamos, ninguno de los dos lo mirábamos. Entonces le digo, Diego, ¿por qué no cambiás de canal? Mirábamos otra cosa porque lo que estamos viendo no. Y entonces se levanta y empieza a tocar los botones y en un momento se para y me mira y dice ¿Yo, Maradona? Dice, parado aquí preguntándote qué canal quieres mirar, ¿no? Y bueno, se empieza a reír, ¿no? Y yo empezamos a reír. Ahí me di cuenta, ¿no? Que tenía al lado, era una de las personas más famosas y sí que era mi ídolo y mi ídolo me estaba cambiando el canal, ¿no? La verdad que fue una anécdota bonita, ¿no? Esta es una anécdota divertida, pero hay de otras no tan divertidas y mucho más duras. Recuerdo perfectamente cuando fichas como entrenador por el español. De hecho, consigues cosas que no se habían conseguido hasta el momento. Entras contra... Tienes un partido en la Copa del Rey, si no me equivoco, en la época de Guardiola. Consigues un empate. Consigues ganar después de no sé cuantísimos años el primer derbi en el Camp Nou. Me acuerdo bien. ¿Te acuerdas bien, no? Después de 27 años. Y conseguimos una cosa que fue histórica en la liga, que sigue siendo histórica, que jugando en casa del puntero, del primer clasificado en la tabla contra el último, nunca había pasado que el último le había ganado al primero. O sea que fíjate, hicimos ahí historia. Nada menos que al Barcelona de Guardiola, de Messi, Xavi, Iniesta y Pujol y compañía. Imagínate, imagínate. Pero decía que esta anécdota sí que es bonita. Lo que no es tan bonito es lo que te tocó vivir a ti como entrenador, que es la muerte de uno de tus jugadores. Que aquí nosotros todavía, a día de hoy, seguimos consternados y recordándolo cómo pueden pasar este tipo de cosas. Y lo más importante, porque el otro día hablábamos con Zabaleta y él decía, es que es imposible de superar. ¿Cómo consigues, no sé, que tu equipo tire para adelante? ¿Recuerdas, imagino, perfectamente ese momento? Esos son de los momentos que los tienes grabados a fuego y que te hacen un... Se te lleva una parte de tu corazón, de tu alma, de tu ser, de tu espíritu. Son de esas cosas que jamás se borrarán. Te las llevarás, me lo llevarás el día que muera, me lo llevaré, ¿no? Siempre, hasta el día que me muera. Realmente una situación muy trágica, muy triste, difícil de hablar porque la verdad que se me traba la lengua, ¿no? La boca, porque la sensación es tan límite. Son de esas cosas que hasta que no la vives no las puedes sentir. Tú puedes imaginar en tu mente situaciones que puedan ser difíciles, pero hasta que no pasan, son de estas cosas que hasta que no pasan no las sientes y después tampoco las puedes expresar porque no se pueden encontrar palabras. Apoyar a la familia en todo lo que se ha podido y se puede porque eso no existe consuelo de por vida. Así que son de esas cosas que uno borraría de su vida para que no se repitan nunca más. Duro, duro. Sí, bueno, sí, totalmente. Y yo creo que está en el recuerdo de cualquier persona que le guste el fútbol. Creo que es un nombre que nunca se olvidará. Así que mientras esté en nuestra memoria, dicen que continúa vivo. Pero vamos a cosas más banales, que no sé si ciertas o no, pero me estás diciendo que el Villarreal quería ficharte y tú acabaste decidiendo irte al Girondins porque allí hay buen vino. Bueno, fue un poco así, fue un poco así, fue un poco. Y la verdad que me llega una oferta del Girondins de Burdeos y yo me estaba yendo del París. Y realmente, no solamente por el proyecto del Girondins o porque era un equipo que a mí me gustaba cuando estaba aquí en París, pero sí que gran parte de esa decisión fue conocer una de las, creo que de las zonas más importantes del cultivo de la viña, del vino. Realmente era una oportunidad única de estar ahí, de conocer y que me envuelva toda esa cultura del vino que tanto me apasiona. Y era eso, me hace llevar que después, a los meses, seis meses, pueda volver al Español. Eso fue, fíjate, porque si habría ido al Villarreal o firmado por otro club, quizás mi carrera no la habría terminado en el Español. O sea que fíjate que esas cosas, como digo yo, siempre el universo conspiró para que me vaya ahí y para después terminar mi carrera en el Español. Viendo tu trayectoria tanto como futbolista como entrenador, que aún te queda muchísimo porque eres joven, ¿te queda algún sueño de estos que digas en el mundo del fútbol, por cumplir? No sé, quién sabe, entrenar a una selección argentina. Y bueno, mira, ahora cada vez me estoy cuidando más de hablar de mis sueños porque la gente malinterpreta y el otro día me hicieron una entrevista al principio que repetí algo que ya había repetido anteriormente, que me gustaría y al final acá lo tomaron como una falta de respeto a mi actual club. Tengo apenas 49, creo que cumplí. No sé, no me miras a mí. 49, sí, sí, cumplí. No me parezco menos, ya lo sé, no me lo digan, pero muchos, muchos sueños. Creo que hoy en día, bueno, uno es cómo se siente. Me siento joven, me siento con ganas de disfrutar la vida, de hacer cosas, de cumplir sueños, de pasarlo bien, de compartir con la gente que realmente te hace bien, compartir cosas, de la amistad, del amor, ¿no? Yo creo que ahí es tan bonita la vida que hay que aprovecharla, ¿no? Y ayer leía, no sé, leía una cosa que no me acuerdo quién ponía, decía que la vida es demasiado corta para ser normales y hay que mantenerse salvajes, ¿no? Y creo que eso es algo bonito, ¿no? Aprovechar al máximo que esto pasa rápido. Pero a Mbappé no le puedes pedir que defienda como un lateral izquierdo o un lateral derecho. ¿Mbappé se queda? ¿Mbappé se queda? ¡Gracias!